¡Hijos de fruta! ¡Reúnanse todos aquí, ahora! ¡Y no me llamaste, nano, jueputa! O me das mi helado o me das tu vida, carnal. ¡Tu mamá es un pose de luz! ¡Pues tu papá te abandonó de chiquito! Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón. Ay, odio los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Son más reales que tu crevipasta, Jeff. ¿Qué me habrá querido decir? ¡Au! ¡Estúpida plana! Es porque mi shampoo es de los buenos, corazón. Te votan por mí. ¡Mataré a los profesores! ¡Au! ¿Quieres un abrazo? ¿Cuál pinche abrazo? ¡Te toca cargarme de nuevo, esclava!